Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Yidrakon y hoy hablaremos de cuando los videojuegos nos arruinan el juego. Iniciamos. Uno de los puntos malos de la industria de los videojuegos se basa en sus precios altos y fuera de lugar. Pero fieles e incautos, estamos dispuestos a pagar el precio que sea por esos videojuegos. Ahorras tus quincenas para comprar el juego deseado o solo por la ilusión de lo que te presentan en los trailers de cada título. Pero que sucede cuando compras un título y ese te genera un gran hype. Dispones toda tu vida y tiempo a ese juego, prendes la consola y empiezas a disfrutar de la primera misión o escenario. Pero conforme avanzas, empiezas a encontrar fallos, errores y los conocidísimos bugs que solo nos arruinan esa primera impresión que teníamos del juego. Pero seguimos dándole otra oportunidad para disfrutar aquellas promesas efímeras que jamás llegaron. Sí, así es. Lo único que ves son errores, errores y más errores, lo cual arruina por completo tu momento de diversión. Sin embargo, hay dos posibles escenarios. En el primero, aguantas y aguantas los errores hasta que por fin terminas el juego. Y resignado, lo dejas en el rincón del olvido, a pesar de que tengan actualizaciones o nuevos modos de juego. En el segundo escenario, si eres un gamer de verdad, tiras el juego a la basura. Porque sabes que todos esos fallos no te dejarán disfrutar el juego y te das cuenta que seguir es como una relación destructiva. Así que es mejor acabar o cortar por lo sano. Tirar o regalar es infame título. Después de tantas decepciones y sabiendo que tu dinero vale mucho más que el tiempo invertido en ese mal juego, tu madurez y habilidad en reconocer aquel juego que ya casi no vemos, sin errores o bugs y que se puede disfrutar de principio a fin. Sí, es una falacia. Casi todos los juegos a estas alturas tienen fallos. Que preferirías ver una película de romance. Sí, de esas que le gusta ver a tu novia y que te avientas tres cuartos de la película dormida y roncando. Para que al final salgas del cine agradeciendo al todopoderoso sacarte de ese martirio. Los juegos con errores siempre existirán, pero solo deseamos que no sean como el señor Smith y se reproduzcan por todos lados. Ojalá la industria de los videojuegos se comprometa en darnos juegos de calidad en contenido. Pero, además, que no vengan plagados de errores de programación. Vaya, es lo menos que podemos pedir por lo que pagamos por ellos. Así que si en un futuro piensas comprar un juego, piensa y busca análisis de cada título. Si no quieres sufrir jugando una porquería y llorar por tu dinero tirado a la basura. En fin, yo me despido, no sin antes preguntarte. Nosotros estamos con los videojuegos, pero la industria del videojuego se compromete en darnos juegos de calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.